Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos los que me ven por este medio. Bienvenidos a Electrónica El Dientólogo. Mi página, mi negocio este aquí en Tepic solamente es por línea. Si ustedes desean comprar de lo que voy a estar publicando, solamente sería por línea. Te hago llegar el producto por medio de mandadito o si gustas tú pasar a mi domicilio o a mi consultorio, con mucho gusto aquí te espero para entregar tu producto previamente, pues ya asegurando tu compra o un previo anticipo de un depósito. Y pues aquí en Tepic no cuento con negocio, como lo comentaba, solamente en Sinaloa tenemos ya negocio, en mi rancho. Quiero aprovechar este video, es el primero que yo hago, que grabo, no lo estoy haciendo en vivo. Como es el primero, pues hay que editarlo, hay que hacer un nuevo, ¿verdad? Para que no haya fallas. Este, quiero promocionar estos dos iPods, este de tercera generación y este de segunda generación. Son diferentes modelos, por la generación que cambia, de la marca Apple, este, 100% garantizados. Es un muy buen audífono, eh, por, eh, audífono Bluetooth. Este, este puede ser para cualquier celular, pero hace una mejor conexión, este, con, eh, con el iPhone, ¿sí? Y ahora sí, propiamente de su marca. Ahorita tengo por promoción estos iPods, eh, ya sea de segunda generación o tercera generación. Dos por $950, si alguien te quieres ahí juntar con alguien y comprarlo. O, eh, uno en $500, ya sea primera, perdón, $550, ya sea tercera generación o segunda generación. Los dos, eh, 100% garantizados. Diferencias, pues son modelos, ya es tu gusto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tercera generación, por la forma en la que, es el audífono y la tercera, perdón, la segunda, pues, no me gusta, sinceramente, el plastiquito. Pero, pues, hay de gustos a gustos, ¿verdad? Entonces, este, eh, ya sea decisión de ustedes. Miren, pues, acabo de, este lo acabo de desempacar. Es para un cliente que, este, que lo voy a calar. Porque él dice que quiere que se lo mande calado ya y no le hace que se lo mande sin sellado. Este está sellado, por ejemplo. Si ustedes ven aquí, estas son, estas tiritas para que se pueda, pues, usar el, eh, abrir esta cajita. Se den cuenta que vienen, eh, completamente, pues, sellados sin, sin ser, este, pues, abiertos, ¿sí? Entonces, acompáñenme a abrirlo. Miren. Ya vimos esto, ahora este. Y, este, pues, ya aquí, ya, ya se ha ido, ¿sí? Vamos a ver. Ok. ¿Sí? Aquí está, el momento de abrirlo. Ahí tiene el código, este, de este artículo. Y aquí está, pues, este plastic kit. Este, como, ¿sí? Recomendaciones. Como les comentaba, pues, de preferencia que sea en iPhone para que tenga una mejor conexión. Este, y, eh, ahorita que me vincule voy a tomar más captura de mi celular para que vean cómo se, cómo se vincula. Este, te dice, este, pues, la batería que trae el, los audífonos, este, y cuál está tocando y cuál no. Miren, entonces, si se dan cuenta, tú vienes sellado por completo, ¿sí? En este caso, yo lo voy a abrir porque el cliente quiere que lo revise y se lo mande ya calado, ¿sí? Igual, si tú deseas que lo cale, pero quieres que te lo mande a otro, otro lugar, pues, eh, lo calamos. Pero previamente tienes que depositar o hacer una transferencia para ser, eh, al menos estar seguro de lo que al momento de abrirlo, pues, te lo voy a entregar, lo vas a comprar, ¿sí? Y no, al último no me deposites nada o me dices, me das de palabra la compra y yo lo abro y al último me dices que no y, y, pues, yo cómo voy a ofrecerlo a algún otro cliente, ¿verdad? Y entonces, abrimos. ¿Sí? Ok. Ok, este, eh, armado en el iPhone en California, y en, perdón, eh, asamblado en China, perdón, y algo de, eh, fabricado por Apple en California. Ah, disculpen, no, no estoy, no, no sé el 100% en inglés, miren, ¿sí? Está chiquito, vamos a probarlo. Ok, ya, 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 lo es, bueno, ya es un ruido. Normalmente los chinos hablan, pero este no habla, ¿sí? Los audífonos chinos sí hablan. Mire, es chiquito, lo que tiene también diferente a este, a la segunda generación, es que es más largo, un poquito más largo y este más chiquito, ¿vale? Entonces, ya, miren, tiene un buen peso, diferente de otros, el concentrador donde se carga, donde se alzan, pues, es más pesado, es más ligero, y este se ve que, pues, tiene una muy buena calidad, ensamble muy buena calidad. Este, y bueno, el cargador es entrada de iPhone igual, nada más que este, ah, sí, miren, ya les iba a decir que no trae cargador, ya me acordaba, y miren, trae cargador como, o sea, no hay más que pedir. La verdad, sí, está de chulada, esto es iPod, y este, bueno, este no lo abro para que ya el cliente lo abra en casa, en cuanto lo reciba, ¿sí? Entonces, es para entrada, para entrada tipo Lutin o iPhone, y este se encarga en una clavija o cubo tipo USB, ¿sale? Este, quedan sus órdenes, voy a poner otro número de otra persona que me va a estar apoyando en este proyecto de electrónica, y, pues, espero que algunos de ustedes se animen, créanme que se los garantizo que van a ser una excelente compra, que tienen garantía por un mes conmigo, cualquier cosita, este, nada más, pues, si se te mojó, se te cayó el agua, te metiste, lo metiste, lo, está en tu pantalón y lo, se lavó, pues, ahí ya no, no cubre garantía y que se te haya caído, ¿sí? Y garantías, por ejemplo, que no te carga, que no te escucha un audífono, eso con, claro, igual si te lo mando, yo cubro lo que es la paquetería en caso de evolución, ¿sale? Que tengan una excelente noche, gracias.